Los criminales no están permitidos en MTV. Es un delito muy grave piratear canales de televisión bajo la ley de derechos de autor. La piratería es una violación de la ley de derechos de autor. Para obtener más información, visite https2.com.antipirater.com. Apaga tu tele. Te lo repito, es un delito muy grave piratear canales de televisión bajo la ley de derechos de autor. La piratería es una violación de la ley de derechos de autor. Para obtener más información, visite https2.com.antipirater.com. Apaga tu tele. Todos los criminales están prohibidos en MTV. MTV se hizo para buenos ciudadanos globales. No criminales como tú. Si no apagaste el televisor, te daremos el castigo final. Gracias por ver el video. Gracias.